Hey, ¿qué tal? Vickies de la Internet. Estoy acá con mi amigo de Vez y para los mil suscriptores le tengo un reto y lo voy a poner a improvisar. Toma la pista, de Vez. A ver, güey. Yo acepto el reto. Para Anisaka. Improvisando. Oye, por sus mil suscriptores yo quiero felicitar a Anisaka TV y a todo su canal. Oye, yo empiezo a improvisar. Yo acepto los retos que pone este mal. No me importa si me pone otro más. Yo con gusto lo acepto y voy para allá. Nunca para atrás. Yo lo que tengo es talento y esto va aquí. Otra vez así. Me ves improvisando. No es tan fácil. Yeah. No sé por qué yo acepto este reto. Pero como quiera duro le meto. Y estoy esperando a que el DJ Rolo escuche esto que es la promo. Que más que el preview lo que viene. Espera la fea que te entretiene. The best. Ahí tienes tu reto, papi. El mejor improvisador, papi. You know, homi. Bye. Bye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y aquí el canal Flow Kencio está 100% con ustedes y que sigan para adelante porque para adelante vamos todos. Y ya que somos colombianos, muchos abrazos, muchos besos, que les siga yendo muy bien. Igualmente los invito a postar por el canal. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver nuestros videos! Y a Nico, a David y a Daniel, los quiero mucho y los admiro. ¿Qué onda gente? Yo soy José del Campo y quiero enviarle un saludo a mis grandes amigos de Nizaka TV. Quiero felicitarlos por esa cantidad de suscriptores tan poderosa que tienen. Soy uno, los sigo. Son geniales chicos. Espero que sigan así. Los apoyo de acá al de Bogotá, espero verlos pronto. ¡Se cuidan! ¡Hey! ¿Qué tal gente? Este video es para decirle a la gente de Nizaka TV que estoy muy contento de que hayan logrado su meta de los mil suscriptores. Una meta a la cual nos hemos propuesto hace como... bueno, cuando empezamos todo esto en YouTube. Estoy muy contento de todo esto, la verdad. Espero que sigan adelante. Que lleguen a muchos más y en verdad los quiero mucho a todos ustedes. Recuerden que soy Felipe Villamena, me robaste acá abajo en un momentico. Ya, ya, ya está. Y espero que sigan mis videos de estos compañeros que son, de verdad, muy buenos. Y pues nada, que estén muy bien y para adelante amigos. ¡Hola! Yo sé que nadie me conoce en este canal. Soy una persona muy extraña. Pero quiero felicitar a los parceros de Nizaka TV porque... ¡Ah! Tienen mil suscriptores, pueden creerlo. Ya llegaron a los mil suscriptores. Y me enorgullece saber que el talento llanero está creciendo. Que están dejando en alto al llano. Y nada, mil bendiciones. Espero sigan teniendo muchísimos más suscriptores. Están haciendo un excelente trabajo. Entre más jueguen con esa edición, están haciendo cosas más locas, más chéveres. Y de eso se trata. Así comencé yo. Así que nada, yo soy Diego Duque. Espero la pasen muy bien todos ustedes. Y los suscriptores de Nizaka TV, en serio, sigan viendo su contenido porque es un contenido muy bueno, muy creativo. Y eso es lo importante. Entonces nada, esto es un saludo de felicitaciones por haber llegado a sus mil suscriptores. Y recuerden ustedes, nunca, nunca, pero nunca, olviden sonreír. Hola, ¿cómo están? Yo soy Esteban Devia de Rolo TV. Hola, yo soy Juan Diego Lozano de Rolo TV. Y le vamos a mandar un saludo a Nizaka TV. Pero primero, déjame ver un selfie. Bueno, dejando la popularidad, bueno, dejando la recocha atrás, este, pues, selfies, una, 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 una. Pero ese no es el punto. El punto de saludarán Nizaka TV para felicitarnos de sus mil suscriptores. Esperamos que la pasen muy bien y que sigan adelante que son un buen canal. Hey, hola, ¿qué tal, gente? Y también frikis de la televisión. Esto es un saludo muy especial para Nizaka TV. Espero que estén muy bien, en serio, y que sigan con sus videos. Ya tienen mil suscriptores y por eso es este video. Para felicitarlos por haber mil suscriptores. Espero que sigan subiendo y que todos los que vean este video vayan y se suscriban aquí abajito al canal de ellos. Y también si quieren al mío de iRoul Vlogs, pero bueno, especial al de ellos. Porque, pues, ellos van creciendo y hacen parodias y todo eso. Entonces, pues, en serio, felicitaciones. Me gustaría salir con ustedes en un video y, pues, nada, chao. Que estén muy bien. Felicitaciones, en serio. Cuidado, chao. ¿Qué tal, mi gente? Nosotros somos Edward y Cuba. Y un saludo para los frikis de la internet. Y muchas felicitaciones por esos mil suscriptores que ya lograron al canal Nizaka TV en el YouTube. Muchísimas bendiciones. Un saludo muy especial para toda esa gente linda que nos está bien. Edward y Cuba los esquimales, llévalos. ¡Wow! ¡Woo! Hola, amigos. Espero que el día estén súper mega bien. Bueno, este video va dirigido a Nizaka TV. Este video es para felicitarlos por sus ya mil suscriptores. Ya son mil personas. O bueno, ya más de mil personas. Vengo a decirles que felicitaciones. La verdad, son mil personas. Es un logro muy grande. Y pues, sigan muchachos, sigan luchando. Van a haber muchos haters y muchos trolls que los van a insultar o van a desmoralizar su trabajo. Pero ustedes tienen que seguir luchando y a pesar de todo tienen que seguir con esa motivación que como comenzar. Espero que sigan aumentando suscriptores, sigan subiendo videos. Y pues, les mando un gran saludo, un gran abrazo de parte de acá del canal de Tecno Andretics. Y pues eso, amigos. Espero que alcancen a lograr todos sus objetivos y sueños. Así que, les mando un gran abrazo y pues, bye. ¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Leoni. Y les mando un abrazo grande a los parceres de Nisaka TV. Parceres, felicitaciones por haber llegado a los mil suscriptores. Y sigan así que es un gran trabajo. Así va muy bien. Felicitaciones. Hola, mi nombre es Juan Pablo Campos, de la ciudad de Cali. Quiero felicitar a Nisaka TV por sus mil seguidores. Que sigan así. Muchas bendiciones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula. Y yo, Ana. Y esto es Juego de Gemelas. Y le mandamos un gran saludo a Nisaka TV. Por sus mil suscriptores. Felicitaciones. Muchísima suerte. No olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Hola, Nisaka TV. Este es Juesha, de Canadá. Felicitaciones a tus 1000 suscriptores. Buen trabajo, chicos. Cuidado el buen trabajo. Hola, ¿qué tal, amigos? Frik de la Internet. Yo soy de vez creador de... A Colombia soy. Y llegamos en triciclo. Quiero saludar a mis amigos de Nisaka TV por sus mil suscriptores. Felicitarnos grandiosamente. Son un excelente equipo. Y con ellos mismos estamos haciendo una gran canción. Es una emulación a la canción de Daddy Yankee, La Nueva y la Ex. La que viene se llama La Fea y la Ex. Que no se la pueden perder. Ya saben, Nisaka TV, te ves otra vez. Vamos. Vamos a saludar a los frikis de la Internet. Ven de acá. Ven de acá. A hacer una toma nomás. Porque le tienen miedo a las alturas. Hey, ¿qué tal, frikis de la Internet? Yo soy Romo de Nisaka TV. Quiero agradecerle a todos esos youtubers que nos regalaron esos saludos. De corazón, pana, gracias. Seguimos trabajando, seguimos metiéndole duro hasta a estos proyectos, a este medio audiovisual, porque sabemos que nosotros ya haremos de dónde sacar palo. Y créanme que vamos a sacarles mejores proyectos. Vamos a meterle toda. Y espérenme pronto un tema que se viene muy fuerte. De verdad, muchas gracias de corazón por los mil, mil, mil. Sin palabras, no sé qué decir. Y gracias. Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy... Ahí se desenfoco esta vaina. Mírame, mírame. Ahora sí, yo soy David Camacho. Soy miembro de Nisaka TV. Y el día de hoy quiero mandarles un sincero agradecimiento a todos nuestros mil suscriptores. La verdad que... Bueno, este canal que nació hace como tres años. Ha sido una experiencia muy chévere en la cual le agradezco a mis compañeros y a ustedes, porque sin ustedes no habríamos hecho nada. Nada, pues... Mis más sinceros agradecimientos y... Hasta luego, fíjitos en internet. Realmente estoy feliz de que este proyecto que empezó ya hace un tiempo y yo haya llegado a mil suscriptores. Sinceramente, muchísimas gracias a todos ustedes. Todo esto ha sido por ustedes y para ustedes. Solo tengo que decir muchas gracias. Gracias por ver cada uno de nuestros videos. Espero que les haya gustado y pues... Gracias. Mil gracias. Y nada, sigan viendo nuestros videos y síganlos disfrutando. ¡Hey! Prisa cada mes. En la caja de información dejaremos el link para que se pasen. Y pues nada, muchachos. Muchas gracias y hasta una próxima. Sigan conectados. Fíjitos en internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!